Frente a esa realidad que se empieza a resentir en México, el sector industrial pidió al gobierno revisar la lista de las llamadas actividades esenciales, porque dice, muchas fueron satanizadas y los empresarios afirman que todavía hay tiempo para salvar miles de empleos. El Pleno del Consejo Coordinador Empresarial pidió trabajar con unidad para reactivar ya la economía y así evitar que el desempleo se dispare en las próximas semanas. Y podamos todos juntos accionar y reaccionar ante la inacción que nosotros estamos viendo todavía de los apoyos concretos que deberíamos estar teniendo de la autoridad. Por su parte, el sector industrial del país solicitó que se revise la lista de actividades esenciales, ya que denunciaron el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha satanizado a muchos giros y ha roto cadenas económicas difíciles de reparar. El día de ayer fueron señaladas empresas por el subsecretario de Salud exhibiéndolas de que siguen trabajando. Un ejemplo muy claro, las papeleras. Cerrar las papeleras sería darle en la torre al abasto totalmente papel higiénico, los empaques para la alimentación, para la salud. ¿Cómo podríamos surtir con estas empresas que las están desconociendo como esenciales? Pidieron además tener un lugar en el Consejo que decide cuáles empresas deben parar y cuáles no. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario solicitó acabar con las divisiones y sumar esfuerzos para abatir la crisis. Porque sabemos que esta gran crisis va a ser una crisis de salud, economía y próximamente de seguridad. Nuestro presidente ganó con 30 millones de votos, pero somos 129 millones de mexicanos. Y aquí el llamado del Consejo Nacional Agropecuario a ser un gran acuerdo nacional. Se nos puede hacer la tormenta perfecta. México es de todos, no a la división de liberales y de conservadores. Finalmente, el CCE dijo que en los próximos días convocará un acuerdo por la unidad nacional para reactivar la economía y evitar que cientos de miles de mexicanos se queden sin empleo y con ello entren a la pobreza extrema. Sabemos de antemano que el gobierno federal tarde que temprano se unirá también a este tipo de acuerdos. Eso es lo que esperamos. Beatriz González, Azteca Noticias. Una de las cosas que se nos han...